¿Cómo se encuentran los mercados? Vamos a actualizar la información y sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos. Están pues cada vez aumentando la cantidad de solicitudes de apoyo para desempleo. Pero Manuel Somoza tiene los detalles. Manuel, gusto en saludarte. Buen día. ¿Qué tal, Tania? Buenos días. Gracias. Bueno, fíjate que los inversionistas a veces se mueven más en función del incremento de la pandemia. Entonces actúan en forma negativa y a veces actúan en forma positiva cuando piensan más en los buenos resultados que aparentemente se están logrando con las vacunas. Y por eso tenían dos días medio vueltos y medio malos en las bolsas. Hoy es un día donde las bolsas amanecen ligeramente negativas con excepción de Estados Unidos, donde el Nasdaq sí sube y se bajó un poquito el Dow Jones y el estándar Ampour. Y como dices bien, hoy salieron las solicitudes de ayuda para desempleo en Estados Unidos. Y hoy salieron los treinta y un mil puestos más, lo cual nos hace ver cómo le está costando mucho trabajo a ese país el volver a recuperar el empleo perdido por la pandemia. Viene recuperándose, pero muy lentamente todo el tema del empleo. En México no hay noticias económicas importantes, en Europa hay una reunión de altura de los principales funcionarios de los países europeos para ver el tema del Brexit y el hecho de que Hungría y Polonia se hayan opuesto a los presupuestos. Entonces, pues vamos a ver qué resulta de la reunión de altura en Europa. Y el mercado cambiario, pues se mueve con base al ritmo de la pandemia. El peso está abriendo básicamente a los mismos niveles del cierre de ayer, sobre 2023, 2024. Y no esperamos mayores cambios a lo largo del día. En México no hay referencias económicas importantes. Bueno, así los datos económicos, Manuel Somoza, como siempre, los actualizamos contigo. Muchas gracias y mañana de nueva cuenta con tu comentario. Que tengas buen día. Igualmente para ti. Gracias. Gracias, Manuel Somoza.